al Señor que con este comienzo nos anime, nos llene de gracia para terminarla de una manera pues temporal porque hay que hacerla toda la vida, vivirla con toda intensidad para que la muerte y la resurrección de Cristo sean una realidad en nosotros. Comenzamos ahora con la procesión de Ramos, victoriando, glorificando a la...